... Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuarta victoria en el campeonato, sostiene el invicto y quedaron a uno de River, más allá de que tiene un partido suspendido. ¿Qué análisis haces de lo que fue hoy el juego anteolímpico? Y si vamos al análisis resultadista, importantísimo, ganamos. Después, el equipo no jugó como hizo la última presentación del local. Pero me agarro del otro lado, en un lugar donde solo sirve ganar, ganamos. No nos hicieron goles, el equipo sigue invicto. Es importante. En relación a lo que hablabas el viernes en conferencia, el plan de juego para este rival, ¿qué buscaron, más allá del resultado, y qué buscaste después con los cambios cuando todavía el partido estaba en paridad en cero? Bueno, nunca... Siempre lo he repetido más de una vez, desde que me tocó ser el entrenador. Cuando el equipo no funciona, hay un único responsable, que es el entrenador. Y el equipo no tuvo la fluidez de juego que sabe tener, que lo hace, que lo tiene incorporado, pero fue efectivo. Después, tanto con el flaco, con Alexis, perdón, y con Lorenzo, lo que veíamos era, ante la ausencia de tener jugadores que desequilibren en el uno contra uno, con profundidad, caso Mauricio, con jugadores sin el trajín del partido, por la cancha, tener esa verticalidad que no podíamos tener. Y con Lorenzo exactamente lo mismo, nada más que 10 metros más atrás. Dicho sea de paso, Lorenzo lo hizo. Los dos lo hicieron bien. Hicieron lo que uno le intentó pedir. Después, el cambio de Raúl fue, para que no nos tiraran ante haber encontrado el gol, presionar para que no tiraran tanto de jugada en movimiento, que no lo hicieron, sino tiraron cuatro pelotazos frontales de fules que hicimos. Gustavo, pudiste contar con tres futbolistas, bueno, que retornaron de sus lesiones. ¿Qué partido viste en Casco, en Maxi, también en Nacho Escoco, que le brinda el triunfo sobre el final? Y preguntarte si era el cambio de si salía Escoco antes de la jugada, si Federico Isochi iba a entrar por él, ya es una anécdota, pero para saberlo. No, te voy a decir la verdad. No iba a salir Nacho. Iba a salir Martín, como terminó saliendo. Y después, de los tres jugadores que nombró, con el correo de los partidos, como pasó cuando arrancó el ciclo nosotros. Después del partido de Copa Argentina, Maxi encontró una regularidad y terminó siendo ese goleador del equipo. Ignacio tuvo el mismo inconveniente físico y Milton debutó en el torneo, y es la séptima fecha. Entonces, son jugadores importantísimos en el esquema del equipo y los jugadores, yo estoy convencido de esto, agarran ritmo futbolístico jugando. Uno puede hacer el mejor entrenamiento, puede tener la competitividad que está teniendo el plantel, pero el jugar por los puntos es otra cosa y estos jugadores necesitan jugar. Gustavo, tal vez lo está marcando con esta respuesta, ¿no? Digo, ¿sentís que el equipo le costó ensamblarse con Nacho y con Maxi, justamente? No, culpa del entrenador. Gustavo, acá. Preguntarte si el cambio de Maxi Rodríguez se debe a una cuestión táctica, o si te manifestó algún tipo de dolencia. No, estaba hablado desde el mismo momento que nosotros decidimos ponerlo en cancha. Lo que pasa, que sacar del partido a un jugador de estas características, uno siempre tiene la tentación de dejarlo cinco minutos más. Y no podíamos perder. Maxi tiene que volver a Rodríguez jugando. Y bueno, habíamos hablado con él, es más, nos regaló cinco minutos. Una más, aquí, Gustavo. Para Cáceres y a Tevez, ¿los contás para el partido con Racing o todavía tenés que abolarlos a lo largo de la semana? Marcos ya viene haciendo una semana normal. La semana pasada sí vimos algunos gestos por la lesión que tuvo, que no nos parecía que era lo apropiado que jugase. Sumamos que en los últimos días llovió un montón y la cancha estaba peligrosa. De la lesión estaba completamente curado, pero bueno, el forcejeo lógico del partido puede traer. Lo de Mauricio viene un poquito más lento, pero eso, el que sabe y está para eso es el doctor. Yo tengo que armar el equipo. Gustavo, acá. ¿Por qué pensás que le costó tanto generar peligro a Newell? Concretamente tuvo dos situaciones de riesgo sobre el arco de Champagne. Tampoco estamos obligados a patear 50 veces para hacer un gol. Sí, resulta extraño que Newell no juegue de la forma que lo hace. Vuelvo a repetir lo que dije, el entrenador le tiene que dar a estos futbolistas en el día a día las variantes necesarias para encontrar esta clase de cerrojo. Porque sin tener un equipo netamente de corte, como a lo mejor nos presentaron otros equipos en nuestra casa, nos faltó. No siempre, no estamos obligados a jugar bien. Sí, estamos obligados a tener un compromiso absoluto como tiene este grupo. Y uno está completamente satisfecho por lo que hacen, de la forma que se brindan y por el presente que tenemos. Gustavo, hablaste del resultado del arco en cero, del invicto, de la ubicación en la tabla, ¿qué podés decir? Mérito de los jugadores. Del planteo, perdón, en su totalidad. Porque se ha ido autoabasteciendo y los muchachos, que para lo mejor en la afuera no son considerados en el once titular, han demostrado que están a la altura de permanecer en este plantel. Yo, muy contento con la actualidad de Kichu, como pasó con Corbalán. Lo que pasa es que hay nombres que merecen jugar. Casco es un jugador titular del equipo. Lo puedo decir públicamente porque se lo he dicho a Claudio en la charla técnica. Sí, estoy muy contento, muy conforme y muy esperanzado de que la cosa siga como está. Porque el equipo, ante eventuales pequeños inconvenientes, lo está resolviendo solo. Y eso para un entrenador es bueno. Aunque un jugador juegue 10 minutos, su participación en el partido puede ser importantísima. Lorenzo, el flaco, los 3 minutos de Raúl en cancha, hacen que uno ve que el grupo tiene un compromiso impresionante por la causa. Eso lo hace ir a dormir tranquilo. El partido que viene vamos a volver a jugar bien. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo te parece que respondió a la defensa ante los contragolpes que propuso Olimpo? Muy bien. Muchas gracias, gente. Hasta luego.